Seré breve, me había dicho. Comenzaré por los egipcios. En realidad es una reunión donde yo la semana pasada había tenido la reunión pasada, había tenido la pelusa, que quería contar una serie de eventos que habían sucedido alrededor de Carta Abierta, y hoy me los sinteticé en una página, bueno, en unas cuantas páginas para no olvidarme de nada, y despacharme con todas estas cuestiones. Espero que no les sea demasiado pesada. Bueno, la voy a ir besando con algún chiste, con alguna cuestión amorosa. Yo tengo cuatro temas de los que quiero hablar y que no están necesariamente ilvanados unos con otros. Tienen conexiones, pero no necesariamente son consecuencias de una de otras. Esta intervención huida surge prácticamente por una iniciativa que había presentado, según una lectura que hizo alguien, donde Josami había pedido hacer una mesa redonda. A mí me pareció muy buena la iniciativa de Josami. No pude charlar con él en todo este tiempo, en donde pelusa o alguien dio esa información, pero de todas maneras yo le diría a la idea de hacer esta mesa redonda y en esa mesa redonda trabajar básicamente la idea de una nueva constitución que es la que se está gestando en algunos ámbitos que me parecen muy interesantes y sobre todo muy necesarias. El armado de un frente, que es lo que hemos venido hablando, requiere de la palabra de carta abierta. Para mí es fundamental la intervención de carta abierta en la formación de un frente. Pero hubo dos intervenciones el día que vino Parrini, dos o tres intervenciones que crearon un antagonismo entre nosotros y la asamblea, cuando yo quise tomar la palabra para... En fin, mi derecho a réplica, al unísono toda la asamblea me dijo no, no tenés derecho a réplica, trabajar de acá, algo así parecido. Pelado. ¿Eh? Pelado. Le dije un pelado. Pelado, no sé qué, bueno. No importa. Digo no importa porque yo sé que el humor en la asamblea va y viene, entonces ahora me toca vivir un periodo de condena, bueno, lo admito, la asamblea es soberana y... En fin. Pero hubo dos intervenciones en otra reunión, no en la que vino Parrini, sino en una anterior, en donde Alfredo Argento y Aurelio Narvaja dijeron una idea que a mí me pareció muy atinada y la quiero difundir, que es, hagamos el frente, pero con mucha inteligencia y astucia, yo coloco la palabra astucia, de que el frente quede en manos nuestras. Porque el ejemplo que ponía a Alfredo Argento era muy bueno y era que cuando se hizo la disputa también en Cafiero, todos los intelectuales daban por ganador a Cafiero, la vez que hace mucha publicidad ni nada, pero Cafiero ya era ganador. Cafiero no fue ganador, ganó Menem. ¿Cómo hizo Menem? No lo sé, pero seguramente los que armaban esa contienda electoral interna no advirtieron la jugada esta maravillosa, el maravilloso está dicho de la misma manera en que el venezolano o el ecuatoriano, ¿cómo se llama? Durán Barra dice que Hitler es maravilloso, está dicho en el mismo sentido. Es decir, una hábil maniobra de la derecha nos dejó a nosotros sin la posibilidad de tener a Cafiero de gobernadores. ¿Era presidente o no a gobernadores? No, a gobernadores no. Ah, bueno, en fin, pero tener a Cafiero adentro no a Cafiero afuera, con lo cual, me parece a mí, es la advertencia que hacían a Aurelio y que hacían, ellos estaban muy bien. Pero hay una cosa que, a mí me parece que no estuvo bien, que es la idea de que en las votaciones que se realizan, y esto lo tomé de una, de la reunión de carta abierta que se hizo en la feria del libro, que fue muy interesante, en esa reunión Zannini y Zaffaroni estaban, mientras hablaba otra persona que creo que estaba hablando Racio González, dijo algo así como que les enroscaron la víbora. Y a mí me pareció bastante mala esta, esta desafortunada esta apreciación. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando el pueblo nos vota, nosotros decimos qué inteligentes que son, qué maravillosos. Ahora, si nos votan en contra son una cagada, son horribles. Y esto me parece que es una apreciación absolutamente equivocada. Cuando nos votan a nosotros, fantástico. Pero si no nos votan, nos tenemos que preguntar por qué no nos votan. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Macri? ¿Qué hizo Navidad? Para ser afortunados en las elecciones. Hay algo ahí que exige una reflexión racional acerca de por qué perdimos las elecciones. Muchos de los presentes que están aquí han hablado muchas veces y con bastante información de por qué perdimos las elecciones. Pero, me resultó interesante otra reflexión que hizo alguien en una rueda un día diciendo que en 1920 en Europa todo parecía que iba para la izquierda. Todo parecía apuntar para la izquierda. Rosa Luxemburgo y todo eso. Y ganó Hitler. ¿Qué pasó? Bueno, hay imponderables. Hay imponderables que no pueden ser realmente medidos con una exactitud milimétrica. por lo tanto me parece que hay que saber que aparece siempre una posibilidad de infortunio una posibilidad de que pase algo que no está esperado algo inesperado y algo inesperado que muchas veces es negativo para nuestra forma de pensar. Por lo tanto mi posición quiero dejarla clara acá es que nosotros tenemos que propender trabajar para no dar un frente nacional, popular y democrático y saber que ese frente popular, nacional y democrático tiene que apuntar la configuración de una nueva constitución. Una constitución donde los derechos del pueblo tienen garantizado y no pase lo que pasó con el gobierno de Cristina que no dejó como diría Franco para España todo atado y bien atado. Sino que bueno, se confiaba en que la gente iba a reconocer que se les había dado mucho y la gente reconoció que se les había dado mucho y por eso Cristina sacó el 38% de los votos que es un piso bastante interesante. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que una nueva constitución tiene que asegurar todo esto en la constitución y no es posible que hoy tengamos la situación de estar rogándole o peleando contra la mujer de la jefa legal que ha venido a la francesa para que el Fondo Monetario no dirija nuestra economía porque vamos en ese camino. Este gobierno ha armado un plan de negocio como dice Leopoldo Moro no un plan de gobierno y este plan de negocio va con todo va a sacar todo lo que puede de todos por eso Macri va cambiando el discurso según avance el tiempo y según le recomienda Eduardo Lamparo no dice ahora ustedes están queriendo saber qué va a pasar mañana o pasado no queremos empezar con perspectiva de futuro 20 años 30 años si pero que comemos nos estamos muriendo de hambre no ese es otro tema lo vamos a discutir otro día eso todas estas cuestiones afectan nuestro pensamiento yo creo que nosotros tenemos que trabajar en carta abierta muy duro en una posición clara acerca de que no apoyamos por ejemplo y de esa es mi posición y creo que me van a acompañar muchos la idea de la idea de que el Frente Renovador puede entrar con nosotros el Frente Renovador hace mucha ruida mucho ruido y pocas nueces yo lo escuché la otra noche a Pichetto hablando con este Novarecio diciéndole que no que Cristina que Cristina es fantástica que el otro es fantástico todo es fantástico pero resulta que cuando hubo que votar el Frente Renovador votó todas las cuestiones básicas para que Márquez hiciera una masacre que hizo entregarnos al fondo para la agresa los pactos que se están haciendo es vamos a tener que ir a juicios internacionales si se acepta esto en el Congreso a juicios internacionales cuya sede no va a poder ser Buenos Aires va a tener que ser Griesa mismo bueno el finado no está respetemos el finado pero están los sucedáneos entonces me parece que nuestra posición en carta abierta tiene que ser muy terminante en ese sentido las elecciones bueno todos ustedes miran la televisión como yo y saben las encuestas como están que cada vez está peor el gobierno de Macri pero no les importa nada absolutamente nada es como si hasta los festejan por suerte vino el fondo a ayudarnos por suerte dice hay peleas internas va a cambiar el gabinete todo eso yo creo que nosotros tenemos que hacer un frente muy sólido y juntar todas las cabezas y todos los peronismos que haya anteriores y posteriores anoche lo escuchaba Moreno con el gato silvestre y decía el peronismo el chico peronista le empezó con Dualde perdón con Rodríguez sal después fue Dualde después vino Néstor y demás a mí me parece que esa parte está muy bien planteada por Moreno para no entrar en detalle que suman a todos a todos los que crean que este gobierno tiene una intención clara y que nosotros tenemos un enemigo claro que se llama Macri y que no nos vengan con el discurso de la gobernabilidad porque esos son papeles firmados yo no digo que haya que ir a sacarlo de prepo pero sí hacerle frente a todos los intentos de sacar del Congreso de la Nación el presupuesto aprobado por un decreto de necesidad y urgencia en fin esperemos cualquier maniobra que vayan a hacer no quieren sacarlo del Congreso lo mismo que la ley del aborto las maniobras que está haciendo esta señora Vichetti en el Congreso de mandar a cuatro comisiones todo esto me parece una cuestión que no tienen en cuenta que hay un millón de personas como pasó en la marcha en la última marcha el 9 de julio en fin todas estas cuestiones no les importa nada si hay muchísima gente o poquísima gente entonces nosotros tenemos que tratar nosotros tenemos todo a favor para incluso ganar las elecciones que es dando Macri en el gobierno muchas encuestas lo dan a Macri tercero me decía ayer uno de los encuestadores que leía el gato silvestre otra cosa que quiero destacar es algo que se me achacaba mi falta de respeto por el cuando hablan algunos compañeros que hacen su discurso larguísimo y yo les hago señas achiquen el discurso muchachos lo hago en general con gente con quien tengo alguna confianza por ejemplo Néstor Garofalo que no está en la sala me parece ¿no? no bueno mejor así puedo hablar de él tranquilamente pero Néstor yo lo conozco somos amigos y discutimos mucho acerca de nuestras posiciones antagónicas dentro de toda esta movida de Carta Abierta a mí me parece que en Carta Abierta tenemos que aceptar una cosa que yo he aprendido trabajando en mi grupo de investigación con muchísima gente las ideas encontradas las peleas yo puedo decir que nosotros en Poyet y en mi centro de investigación de la FADU fundé lo que se llama el Club de la Pelea no quiero gente amable que diga pase usted pase usted pase usted quiero pelea quiero guerra pero guerra en el sentido de ideas pelear por ideas y analizando las cosas que me llegaban de los integrantes del centro que yo dirijo veía que en realidad se oponían a algunas cosas aceptaban otras de compañeros diferentes un poco lo que pasa en Carta Abierta entonces tenemos que aprender a discutir y escuchar la idea de todo y aceptar como acepté yo que me echaron de la asamblea porque yo traía cuando vino Parrilli hablamos de Alberto Fernández bueno acepté que la asamblea no quería escuchar nada de Alberto Fernández había varios pelucas de paladar negro como digo yo que no aceptaban para nada que Alberto Fernández formara parte de esto pero Parrilli que estaba aquí con nosotros aceptó y Cristina aceptó que este Alberto Fernández ahora es que no nos gusta el perfume que usa que acá que de allá está todo bien pero de todas maneras a mí me parece que Alberto Fernández puede ser una persona que construya participó con Randazzo y aclaró muy bien que le dijo a Randazzo a Randazzo este camino de estar revolviendo o no para adentro no tiene sentido le dijo lo mismo a Massa no hay camino del medio Massa no hay camino del medio yo me voy del Frente Renovador cosa que no ha hecho este el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires se me escapa el nombre Felipe Solá Felipe querido Felipe bueno fantástico que Felipe apoya a mí me parece bien me gusta la figura de Felipe pero yo tengo miedo que sigue perteneciendo al Frente Renovador si ven él declara que va a que creer fantasma que bueno que aquello que hay que leer la letra de Ch a mí cuando me empiezan hay que leer la letra chica para ver qué dice porque después entonces tomaremos una y decir uy esto parece el triunfilo de la CGT que siempre posterga todo para no sé qué momento es una idea de que en carta abierta respetamos todas las ideas de la ficción y me parece bien no tenemos que respetar todas las ideas podemos oponernos podemos pelear yo impulso esta idea del club de la pelea y que digamos lo que pensamos y que si alguien está hablando y me parece largo como yo en este caso alguno que la plantea me haga así bueno allá apareció uno muy bien aceptado señores le paso la palabra al micrófono al patrón gracias 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 gracias